¡Suscríbete al canal! En diciembre con ello van a bufear la tacleada, posiblemente añadan alguna otra función para seguir con el combo, esto bueno ya estoy acá yo especulando un poquito, ya que solo tenemos que bufear la tacleada. También se va a penalizar más el irse hacia atrás con el personaje, como lo suelen hacer los que juegan con el Goku Namek, el Legendary Finish. Ya saben, seguramente muchos de los que estén acá o la mayoría se han enfrentado a una persona que siempre está todo el rato haciéndose hacia atrás con el Goku para darte con el Special Mob. Entonces van a penalizar más esto, creo que está bastante bien. Pasando a lo siguiente, las batallas serán más agresivas, esto me gusta bastante ya que seguramente nos obligarán a estar más en alerta al momento de utilizar las cartas, esquivar y todo esto. Además, bueno, las batallas posiblemente duren menos y bueno, esto me agrada bastante. Pasando a lo siguiente, my friends, recuerden que hoy es el último día para utilizar las Sparking Medals. Y en esta ocasión, como lo pueden ver, yo me las gasté en Freezer. También el día de hoy terminan las misiones mensuales para que chequen por si les faltan algunas. Y ya está, antes de despedirme vamos a hacer las Daily a ver qué onda. Y vamos a comenzar con este banner. Tenemos tres naves, Goku en normal y bueno, gente, sigo farmeando por ahí cristales. Ya tengo para tirar otro ticket, pero me voy a esperar hasta juntar para hacer otro step. Igual mañana hago otro video de Sumul, seguiré viendo qué onda. Ok, vamos con la siguiente, el UST-17. Tenemos animación mala de momento. El pull-in grande, vamos a ver qué onda. A ver si nos dan Extreme o qué. No es héroe, gente. Ok, Namek normal. Posiblemente sea un héroe, la voy a skipear de una vez. Sí. Ok, tenemos a Payku Han. Y hasta acá voy a ir dejando el video, my friends. Como siempre, like y suscripción ayudan bastante. En descripción te dejo Twitter, Facebook, Twitch y mi server de Discord. Yo soy Driver, espero que tengas un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!